Hey mis amigos de Gol Viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero de la plataforma YouTube Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás buscando Este martes 8 de noviembre del 2022 finalmente se pudo conocer la sanción del TAS en el caso de Bayron Castillo El organismo multó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por utilizar un documento con información falsificada No obstante, confirmó la presencia tricolor en Qatar La resolución del TAS en el caso de Bayron Castillo le ha dado mucho que hablar Puesto que el organismo condenó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol Haya usado un documento con información falsa debido a que se considera que Castillo nació en Colombia y no en Ecuador Como diría su pasaporte Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol se respondió al comunicado del TAS En referencia a una sanción por utilizar documentación con información incorrecta El máximo organismo del fútbol ecuatoriano confirma que la tri jugará su cuarto mundial de la historia Pero no comparte la sanción del tribunal La Federación Ecuatoriana de Fútbol estaría analizando los próximos pasos a seguir al no estar conforme con la sanción del TAS La Federación fue multada económicamente y en la próxima eliminatoria empezará con menos 3 puntos ante la situación ocurrida en la actualidad con Bayron Castillo La llegada del argentino Miguel Rondelli al club Sport Emelec podría hacerse efectiva este jueves luego de finiquitar la salida del español Ismael Rescalvo Quien se encuentra negociando con la comisión directiva comandada por José Pileggi El entrenador fue visto durante la jornada de lunes mientras arribaba a la ciudad de Guayaquil Para ultimar detalles sobre su llegada al conjunto eléctrico Rondelli y su representante se reunieron junto a los directivos del Emelec Y el argentino se acercó a la escuadra azul Por eso Miguel Rondelli y su cuerpo técnico comienzan a diagramar el plantel para la próxima temporada Donde pidieron la llegada del argentino Lisandro Alzugaray Mientras que la dirigencia busca el fichaje de defensa del delfín Sporting Club Luis Caicedo El jugador ofensivo coincidió en la Universidad Católica con el estratega argentino Mientras que el zaguero central es una de las grandes apariciones en el fútbol ecuatoriano durante la última temporada Y tú mi supercrack déjame tu opinión en la cajita de los comentarios ¿Crees que la Federación Ecuatoriana de Fútbol debe reclamar el fallo del TAS? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima